Yo creo que en mi experiencia valdría más la redefinición, como una manera de reconstruir espacios literarios y reconstruirse a sí mismo. Por eso me parecía interesante matizar lo de la definición que decías. Me parece muy interesante trabajar en los talleres, no solamente desde el punto de vista, como en este caso, de alguien que está trabajando con la narrativa, como una profesora en filología, sino con otros, con terapeutas, con gente que trabaje con psicólogos, trabajadores sociales, incluso trabajar con ellos para poder solventar sus propias querencias y sus propios problemas, porque, claro, trabajar con las víctimas de violencia es muy duro. Entonces yo creo que trabajar con otro tipo de agentes que actúan con las víctimas de violencia es básico para este tipo de talleres. Mi experiencia me dice que yo sola no puedo trabajar, desde luego la gente que viene a los talleres son básicas porque tienen que estar predispuestas, pero todo ello encajaría mucho mejor si hay otros agentes que están aportando sus ideas para ayudar en este tipo de talleres. Quisiera matizar algo y es que, por mi experiencia y por los datos oficiales que salen en Naciones Unidas, en el caso de la violencia de género y en Europa, en los estudios que hay en Europa, en el caso de violencia de género es un problema transversal, no lo se da solo en determinados barrios, se da, lo queramos o no, en todo tipo de etnias, culturas, niveles sociales y eso significaría que no solamente se tiene que hacer en los barrios más deprimidos, sino que este tipo de talleres deben hacerse y, de hecho, yo así he trabajado en barrios de todo tipo, de Madrid, en donde mujeres de, bueno, pues, yo qué sé, trabajadoras sociales, por cierto, también he trabajado con trabajadoras sociales víctimas de violencia, se da la paradoja, prostitutas, que también he trabajado con transexuales, mujeres de clase superalta que trabajan de fiscales, bueno, con todo tipo de mujeres, con lo cual el barrio es muy importante, se tiene que hacer en los barrios, pues, a través de centros culturales, sociales, bibliotecas, pero con todo tipo de personas, inmigrantes, mujeres y hombres con problemas, con traumas, con cualquier tipo de problemática, todos tendrían que estar juntos.